Hola mi gente, bienvenidos al pelotón de cara y su sazón. Como les prometí, vamos a hacer una cosita aquí rapidísima con los perritos calientes o gordó, como le quieran llamar, con queso y ustedes verán que cosita más rica para que le hagan a los muchachos y sobre todo que es rabio. Lo primero que, mira, vamos a usar, porque voy a hacer 5, vamos a usar 5 rabanadas de pan de molde. 5 lascas de queso, yo voy a usar la mozzarella, ustedes saben que yo soy enferma en mozzarella. Y 5 gordó, pan rallado y huevo para empanizar, esto es todo lo que vamos a usar. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a cortar toda la corteza al pan, ¿ven? Vamos a cortar la corteza al pan y dejarlo así con la parte esta nada más tranquila. Eso es lo primero que vamos a hacer. Cortarle toda la corteza. Ustedes verán que esto les va a gustar porque a los muchachos les va a gustar mucho. Yo lo vi y dije, ay, tengo que hacérselo a mi gente. Tengo que hacérselo a mis niños, porque ustedes saben que yo tengo muchos niños aquí en el canal. Vamos a ir así, cortándole toda la corteza. A los 5 que vamos a hacer. Esto es una cosa que Anthony, que es tan mono para comer, siempre les pongo de ejemplo. Y a Anthony le gusta. Así que yo estoy segura que a los niños de ustedes les va a gustar. Esto lo pueden hacer para unas fiestecitas. Bueno, para una cosita rápida ahí. Y es una cosa que siempre tenemos en casa porque siempre tenemos pan. O casi siempre en la casa el pan y los dos. Así que, ¿ven? Ahora voy a botar esto. Vamos a botar esto. Entonces vamos a coger la... El pan, la loncha de pan. Y le vamos a pasar el rodillo. ¿Ven? Si tienen un rodillo mejor que este, mejor, porque este está muy chiquito. Pero bueno, con este resuelvo. Para esto, con el resuelvo. ¿Ven? Miren qué fácil se hace. Lo van apretando así. Ahí. Ahora le ponemos la lasca de queso, empezando desde esta punta. Le dejamos esta parte ahí sin ninguna, que es la que va a empatar. Y aquí le ponemos el jordó. Y ahora lo vamos a enrollar. Miren qué rico y qué fácil es. ¿Ven? Ya está el rollito. Ahora, ¿qué hacemos? Lo apretamos aquí para que se pegue bien. ¿Ven? Lo apretamos aquí para que se pegue. ¿Ven? Ya está el rollito. Ahora, los vamos poniendo, porque hay que empanizarlo. Lo vamos a pasar primero por huevos. Y después, por el pan rallado. O galleta molida, como ustedes tengan. Yo hoy tuve que rallar un pedazo de pan duro que tenía ahí, porque no tuve hoy galleta molida. No me percaté que no tenía galleta molida. Entonces, así los vamos a ir haciendo. Miren, me esclavo, bótame esto para ponerlo aquí. Miren, lo ponemos el jordó, le ponemos el queso y enrollamos. Ahora aquí lo apretamos. Si quieren, este, mira, si se sale, vamos a picarlo. Para que quede bien parejito. Ahí lo apretamos un poquito, para que ya se... ¿Ven que bien queda? Miren, perfecto. Bueno, y así sucesivamente, voy a hacerlo los cinco. Espérense, porque a este no le corté la parte de la corteza de atrás. Ven, lo cogemos así con el rodillo. Esto seguro, seguro que a los muchachos les va a gustar. Y a ustedes les va a gustar también hacerlo, porque es una cosa fácil. Ya. Ponemos la loncha de queso. Recuerden siempre dejar esta partecita para que peguen. ¿Sí? Volvemos a poner aquí. Y volvemos a enrollar. Si quieren, de hecho, también lo pueden hacer en el horno. Le voy a cortar todas las punticas. Para que no quede para afuera. Si quieren, lo pueden hacer en el horno hasta que se doren. Pero bueno, yo prefiero frito. Como se mueve la mesa, es. Ya ven, para que se pegue bien. Entonces, mi gente, así sucesivamente. Déjame picarle a este que no le piqué la puntita. Y ya. Así sucesivamente vamos a ir haciendo los cinco panes. Los cinco rollitos de queso con jondú. Ustedes verán qué rico queda. Para comer con cualquier salsita. La que yo les enseñé el otro día. O de tomate. La salsita que más les guste. Porque de hecho hay muchos tipos. Ya vamos a terminar el queso con jondú. Bueno, mi gente. La verdad que les estoy muy agradecida. Porque ya somos casi ya. Llegamos a los 16.000 ya. Así que ya lo que queda es el cantillo de un gallo. Ya no tengo gallos aquí. Así que ya no van a oír el canto de los gallos por un tiempo. Pero escuchen los pájaros eso como están. Están de fiesta hoy. ¿Ven? Y le volvemos aquí a cortar la puntita. Ya. Ahora vamos a pasar en pan y sal. Primero los vamos a pasar por huevos. Y después los vamos a pasar por la galleta molida. Bueno, pues ahora miren. Vamos a batir los huevos. Para poder pasarlo por el huevo. ¿Ven? Ya. Ahora con mucho cuidado. Para que no se nos abra. Lo vamos a pasar por el huevo. ¿Ven? Lo pasamos aquí por el huevo. Con mucho cuidado para que no se abra. Y ahora lo pasamos por el pan rallado. ¿Ven? Ya. Y así sucesivamente los vamos pasando todos. Claro, hay que tratarlos con cariño para que no se abra. ¿Ven? Pasamos por huevo. Y así sucesivamente vamos a pasar los cinco rollitos. Ya tenemos los cinco rollitos. ¿Ven? Pasados ya. Ahora voy a poner a calentar el aceite. Para entonces empezar a freír. Bueno, me embullé e hice otro más. Así que vamos a hacer seis. Entonces ahí tenemos la grasa en la candela para echarlos a freír. Ahora vamos a esperar a que la grasa se caliente. Porque tiene que ser con la grasa caliente. Ya tengo mi bandejita puesta aquí para que se escurra la grasa y todo. Así que en cuanto se caliente el aceite vamos a empezar a echarlo. Este fogón a mí me encanta. Miren la llama que tiene ese fogón. Tiene una llama que va aquí. Enseguida todo se pone ahí. Me han dado el zumbado. Vamos a echar ya el primero. Este está bien caliente ya la grasa. Espera un poquito más. Quería decirles que ya le hice a Vertica el emaral que le mandaron. Tempranito fuimos hoy y ya con el favor de Dios se lo hizo. Ya todas las pruebas que le mandaron están hechas. Así que ahora solo me queda esperar los resultados. No voy a echar más porque todavía está bien caliente. Como debe de estar. Y no se puede estar moviendo para acá y para allá porque todo se nos rompe. Hay que ponerlo por un lado y por el otro nada más una sola vez. Para que se dure. Esto a los muchachos les va a gustar. Yo lo vi, cuando lo vi yo dije, ay lo voy a hacer. Se los hice harto ni les encantó. Y entonces ahora dije, bueno pues ahora se los voy a hacer a mi gente. Obvio, había que hacérselo a mi gente para que se lo hagan a los niños. Vamos a ponerlo aquí porque está tan caliente la grasa y no voy a decir que me queme. Una llamadita ahora, no estén nada. Pero ven que no se despegan ni nada. Solo es dorar. Dorarlo por ambos lados ya. Y ustedes ven como se están dorando. Como les dije ahorita, en el horno lo pueden hacer también. Pero bueno, a mí me gusta más frito. Ven que no se rompe. Por si tienen miedo de que se rompa, no se rompe. Ven. Así ponerlo para que se dore por todos los lados. Por las dos partes. Ven. Pero no hay problema de que se abran. Tienen que ponerse un poquito prietecito así porque por el pan. Pero miren que rico el queso, como se le derrita adentro. Ahora yo les voy a picar uno para que vean el queso como se le derrita adentro y todo. Y ya para comer con alguna salsita. Y a los niños estoy segura que les va a gustar. Estoy preparando un lomo ahí que les quiero hacer el video de un lomo medio asiático. Para que vean que rico queda también. Ya ven. Ya están. Ya están. Completo Camagüey. Apagamos el fogón. Y ahora para que vean como queda. Miren que lindo quedaron los rollitos. ¿Ven? ¿Ven el queso como se le derrite? Miren. Ahora vamos a preparar una salsita. Miren el queso como se derrite. Que rico. Vamos a preparar una salsita ahora para que ya ustedes vean. Completo. Como. Como quedan por dentro. ¿Ok? Pero como ven. Ni se rompen ni nada. Que a lo mejor es el mío de ustedes. No se rompen y tienen ningún tipo de problema. Bueno mi gente. Pues ya está listo. ¿Qué les parece? ¿Ven como queda? Riquísimo. Una cosa rápida. Que no tiene ciencia ninguna. Y queda espectacular. Ahora voy a echar aquí uno. El platico este. Para picárselo. Para que ustedes vean. Como queda por dentro. A ver si ahí lo están viendo. Para que vean como quedan. Los rollitos de. De queso con jordó. Y pan de molche. ¿Ven? Miren como queda por dentro. Espectacular. ¿Ven como queda? Espectacular. Ahora. Si lo embarran en alguna salsita. Yo prefiero esta. De. De la salsa rosada esa que yo les enseñé a ustedes. Que yo compré en Guarna. Yo lo prefiero con esa salsa. Está riquísimo mi gente. De verdad. Que se los garantizo. Que se lo pueden hacer a los niños. Y a los mayores también. Porque aquí a los míos grandes también les gusta. Y ya como ustedes ven. No va a trabajo ninguno. Una cosa muy rica. Y muy fácil de hacer. Y va a ser una cosa distinta. Que si tienen una fiestecita. Que si tienen un picadito de momento. Porque casi siempre en la casa tenemos pan y jordó. Así que es una cosa que no está complicada. ¿Ven? Pueden hacerla perfectamente. Entonces espero señores. Que si les gusta mi gente. Que me dejen saber. Yo me lo comí entero. Pero no puedo. Pero me lo comí entero de veras. Mira este como se le derritió el queso y salió afuera. ¿Ven? A mí me encanta el queso mozzarella. Ese es el único queso que me gusta a mí. A veces uso otro. Pero bueno al final uso otro. Como otra receta que yo les quiero hacer. Que lleva queso parmesano. Pero bueno. Igual como yo no me lo voy a comer. Por eso es que lo voy a hacer. ¿Ven? Pero a mí gustarme gustarme. El queso mozzarella. Entonces mi gente. Espero que les hayan gustado los rollitos. Para que tengan una cosita nueva que hacer. Recuerden siempre. Darle manito arriba. Y bueno pues nada. Los quiero mucho. Y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Muchas gracias a todos. Como siempre les digo. Por sus cosas. Por sus comentarios. Por todas las cosas lindas que me dicen. Y nada mi gente. Que los quiero de gratis. Chao pescado.